donde Mexicali le notó en cuatro ocasiones está en turno Jorge Carretas en blanco y que el equipo de los Venados cuatro en la quinta para después de esa actuación en la que ambos fueron castigados engañado Ricky tirándole 26 está bateando Ríos hace tres horas ocho minutos en el estadio de los Charros levanta la bola en terreno de faul esa victoria fue contra Mexicali 2.70 swing perdido no lo encuentra y es el chocolate allá en el puerto lanzamiento rompiente nuevamente el robo de bases no haces por él dos y dos otro cambio swing chocolate faltando tres bateadas le quita velocidad se cuadra para tocar sin tirarle en la esquina de afuera 2015 estuvo jugando para la carpa de Hiroshima en Tokio en la primera entrada dos en la segunda y en el picheo de Harman bonito el lanzamiento en preparación Harman uno y uno lanzamiento batazo profundo pero fildeable allá la tiene local uno con dos viene Harman abanica a la recta para que se venga una carrera después de eso sale un rodado y ahí está Harman toma tira primera salida contra Mexicali juego que ganó trabajó por espacio de siete entradas aquí la rola es por segunda sin problema de Culiacán con Rico Noel en preparación Harman flotado el picheo es la única carrera que tienen al momento los guindas en el lanzamiento batilidad de estar moviendo la pelota aquí allá viene el picheo de Harman strike cantado el tercero doblete a tondo ahora lo vemos corriendo por la tercera viene el primer picheo con cuatro carreras anotadas lanzamiento aquí preparado de costado del zurdo viene el envío lo que es la unión americana ahí se armó como pelotero pero en esa octava entrada Hermosillo arregló y aquí lo están arreglando también receta en la jornada aún incluyendo la base por vuelo de Zacardona lo lleva a todo con todo 10-2011 de ensueño 315 aquí le cantan al tercero y lo dejó ventaja a su equipo en preparación Harman viene el lanzamiento conecta batazo machucón baja el lanzador solamente jugada en la inicial aquí viene Harman arrancó el corredor va el tiro a la segunda lo van a esperar y a su hermano Miguel que están viendo el partido y estamos platicando aquí el tema pensiones ofrece 2x1 en torneado de discos y tambores una empresa más del grupo Tomasón aquí el tiro a la inicial de parte de grandes ligas para Colorado no hace mucho en el 2006 agarraron a Brown en tira y tira va Hernández se la pasa que extienda los brazos viene el siguiente envío machucón a la caída del lanzador que buena jugada de Harman el tiro mejor 4x4 en espalda rarísimo ver un cuarto con el número 4 le quita velocidad bateando con hombres en las esquinas el cuadro juega para el doble play pichó pegado extra 1 y 2 aquí viene Harman le quita velocidad dice que no el umpire si dice finalmente tardó del capítulo número 2 presenta Harman lanzamiento rumbo al plato bonito picheo para que el bateo de Valdés brillara con más intensidad lanzamiento sale roletazo por la intermedia la toma por allá la pulpa así tiene que ser no pueden darle oportunidad a ningún bateador García también lo aprovechó entonces yo creo que esa es la táctica y es casi una obligación en este enfrentamiento y en este equipo de los Jacky la parte baja del capítulo número 2 lanzamiento rumbo al plato buscando la esquina de Fernández y en tercera Abraham López presenta Harman lanzamiento rumbo al pentágono sale batazo elevado allá por el rumbo del jardín central el jardinero se cobija debajo de la paloma levanta 14 cuadrangulares sale el corredor sale también el batazo lento por parte del cacao allá por el rumbo del jardín central va el jardinero central toma la pelota tiene que regresar Jeffrey el tiro rumbo a la inicial y ahí está Mendoza en la caja de bateo le cambia la velocidad primera colchoneta saludos para empezar al happy de Gamboa primer bateador cuando viene este machocón difícil le está tomando el lanzador y da la Lizárraga y a Ismael Miramontes tirado algo así esperamos las dos se trae viene el lanzamiento lo quiere atornillar Lizárra no en estos momentos tiene Harman Araiza levanta la pelota pero parece pan comido ahí para Ramón Ríos Alex Liri Alex Liri que jugó en esta campaña lanzamiento swing tirándole sin éxito tomatero de Culiacán ya presenta el pitch lanzamiento batazo elevado acá por el rumbo del jardín derecho la va buscando el jardinero la va buscando el jardinero con un mundo en blanco solamente cuatro imparables le han conectado a Harman lanzamiento de chocolate estuvo ya presenta el pitch de lanzamiento bonito el cuarto fue Francisco Pancho Ponche swing tirándole a dos y los jackies dos por bando corte y estamos de vuelta a través de TBC Deportes se percata de que la pelota es recuperada en terreno de faul uy 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 lanzamiento totalmente afuera también tiene que ser considerado en la cuestión de jugador más valioso sale campeón bateador lanzamiento normal pentágono bonito pichón por la ciudad Obregón presenta Harman checa corredores primera lanzamiento fina arrepentido de y esa carrera pues cuenta circunstancial si usted lo quiere